¡Sea bienvenida! ¡Gracias! ¿Cómo ha estado? Bien, por aquí, mire, ahí hemos dado... ¿Ya avanzaron ahí bastante? Sí, ya avanzaron. ¿Ahorita voy a ir a ver? Ahí está bien. Ahí está Don Roberto, miren a mí. Ahí están trabajando los muchachos y aquí me está dando la bienvenida. Yo les quiero mostrar cómo llevan acá el avance. Estamos día 4 de la construcción de la casita aquí de Don Roberto. Miren. Quedó bien bonita. Al final no quedó pequeña, amigos. Quedó considerable. Oh, sí, ya llevan más de la mitad. Ahí vamos. Sí, ¿qué tal? ¡Gracias, Soledad! Mira, esto sí hay que doler la espalda, va a estar agachado. Y a la puerta, a la ventana. Ah, sí, ya están las ventanas. ¡Qué bonitas quedaron! Bien rectas, va. Sí, eso estoy viendo. Vaya después. Van a hacer un canal así para que pase el agua, ya. Pero eso creo que otro día va a ser. Bien rectas quedaron las ventanas, mire, ve. Sí, gracias a Dios. Qué bonito. Miren, amigos, mandó a volar el árbol de coco, ve. Y cómo hicieron. Yo como no pude venir temprano, allá está, ve. Allá. Sí, es que eso estaba demasiado peligroso ahí porque cuando caen los cocos, iba a caer. ¡Ay, ya está! ¡Mire, ve esta madera! Ajá. Miren, amigos, la madera que salió del... Ay, gracias a Dios, usted, porque eso sí... No, yo estaba preocupado, ¿sabes por qué? Porque caen hojas. Sí. Caen cocos. ¿Y los cocos? No, pero estaba preocupado. Por ejemplo, fui ayer allá. Ajá. Sí. Ya platicé con él. Gracias a Dios, ahí estaba y le dijo, mañana llego, me vaya para esta viernes. Es que vienes temprano. Sí. Le cortó. Y como está, ahí, alto. Ay, pero cómo lograron, ¿verdad? Sí. Porque ya estaba demasiado, bien alás, bien cerca de la casita. Y congreso, por eso. Miren, ve la madera que salió del coco, ve. A ver, pesa. Sí, balcón. Ay, pesa. Sí, pesa. Esto sí pesa, miren a mí. A ver. Uh, sí. Vaya, esta madera sacaron, ve. Sí, aprovechamos de alta. Está bueno. Sí, ya le voy a dar a él, porque sí gastó. Ya le tocó pagar a alguien que viniera a quitar eso. Iba cayendo. Ah, le tomó video, don. Sí, le tomó video. Don Ernesto, ¿le tomó video? Él lo tomó. Ah, y no sabe si lo tomó recto o acostado el teléfono. No. Creo que recto lo tomó. Recto. Sí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir por un azar. Ajá. Y voy a dejar entonces, aquí dicen que grabaron ahí un pedacito. Pero qué bueno, mire. Sí, porque yo estaba pensando en eso de que no pudimos como quitarlo antes de comenzar a construir la casa. Pero no hubo ningún problema, ve. ¿Para allá? Sí, porque le puso un lazo a mediación. Ajá. Y lo jalamos para allá, ve. Mire, ve, qué bueno. Para allá, para que no lo adañaran nada. Ajá. Y es que miren, amigos, aquí estaba, ve. Sí. No sé si ustedes se fijaron en los videos anteriores. Miren. Y esto cabal estaba que iban a caer ahí los cocos o las ramas. Sí. Las palmas iban a caer encima ahí de la casita. Qué bueno. Ya no va a tener peligro él con eso. Ya no, ya no. Ajá. No, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí anda Don Roberto. Y usted vio cuando botaron el árbol de cocos. No, no, ya estaba bañando. Ah, pero mire, gracias a Dios ya no va a tener ese problema. ¿Qué le va a ir? Porque sí, ya Dios de que ya no se ve eso. Sí. Es el peligro. Sí, porque ahí caían los cocos, dicen. Desde arriba ya estaba altísimo eso. Las palmas, también. No, y como estaba alto, cuando viene con felicidad. Sí. No. No. El techo puede servir como tiene toda mi mano. Ah, el techo es. Ay, sí, es cierto. Ey, no me había fijado que no tiene techo. Es que los cocos me caían encima. Mira, hay que pedir tantas de grasa. ¿Ves que tantas de grasa hay que tantas de grasa hay que tantas de grasa hay que tantas de grasa ahí? Miren, amigos. Sí, no me había fijado que no tenía techo ahí. Sí, sí. Ya le voy a preguntar a Don Ernesto como con cuántas láminas pueden poner acá techo. Sí, está de las pequeñas, pero ya no. Sí, no me había fijado. Y miren, el coco, ¿verdad? O sea, que el coco lo destruyó. Ajá. Le caían, sumió las láminas. Sí. Oye, no hay peligro. Ajá. Sí, pero está destapado ahí, ¿verdad? Está bien viejo. Ya le voy a preguntar a él, fíjese. Ajá, sí, lo pruebe. Mire, Don Ernesto, no me había fijado. Ay, no, sí, no está aquí. No está acá, Don Ernesto. Y yo hablando ahí. Lo voy a esperar porque él está jalando, creo, el cemento. Dígela a usted si es que va a poner. Ah, ya le voy a preguntar a ella qué. No, Dios, no está, porque yo está, porque yo ya lo tengo. ¿Y qué hizo de comida? No sabe. No, yo vi todo. Ah, pues sí, le voy a decir que sí, porque no he almorzado, fíjese. Entonces le voy a decir que le puede, que la caliente, oye. Ajá, que si la puede calentar. Gracias. Mire, Don Ernesto, no me había fijado que no tenía techo bueno está el baño. Ah, eso destruyó. Sí, porque no me necesita aquí. Tal vez pueden hacerme ahí. ¿Y ustedes qué necesitan para hacerlo? Sí, ya le vamos a ir al baño. Va y voy. Ajá. Sí, entonces vamos a arreglar el baño también, miren, amigos. Porque ahí iría usted, va. Ahí va usted. Sí, lo vamos a arreglar también. Ya le voy a decir a ellos con qué material ahí necesitan para traerlo. ¿Quiere, venga aquí, Don Roberto? Ahorita le voy a entregar un dinero, amigos. Esto es de parte de ustedes mismos que han donado aquí para la casita, ¿verdad? Porque me está comentando Don Roberto que no tiene para comidita, dice. Sí, tengo cuatro días de que el niño me pide que le dé para comprar él. Ajá, cositas, ¿verdad? Va, entonces ahorita le voy a entregar. Va, entonces le voy a dar. ¿Tengo? ¿100 le voy a dar? Ahí está, mire. Ese es de a 20, aquí hay otro de a 20. Aquí hay otro. Y con esto son 100 dólares. Eso es de parte de los mismos amigos que le están ayudando a usted de la casita, oiga. Ajá. Yo se los agradezco a ellos y a usted también. Sí. Yo no tengo palabras para explicarles, pero ya está mi Dios está viendo la bondad y la misericordia. Ajá. Este, no sé cómo explicarle a usted, pero que el Señor me le bendiga, tanto como los que aportan, los que ayudan. Vaya. Sí. Es que estos días no ha salido a vender usted, ¿verdad? No, es que sí, que yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Tengo miedo por la vista de que... Es que sí, ya no le... Por la paz, por la paz tengo miedo yo a andar saliendo ya, este, porque así me dicen bastante, me dicen, mire, ya que ella le va a ayudar, me dice, ya no salga a vender, me dice. Ajá. Sí. Sí. Y le dice que tienes que ayudar, me dice, ya que ella tiene ese amor para el prójimo. Ajá. ¿Usted vendía eso también? Sí, vendía sillas. Ah, sillas. Sí, sillas. Oh, mire. Vendía sillas, pero yo ya no puedo atropellar más. Sí, sí. Como me dijo usted, dije que ya a mi edad ya no puedo andar con una gran carga, porque el peligro es que me vaya a atropellar un carro, me vaya a golpear. Sí, gracias por ese amor que tiene, por las personas que la apoyan a usted, yo le estoy pidiendo a mi Dios de que las personas que aportan a usted, porque este es un pilar, un pilar donde las personas depositan, porque tienen confianza en usted. Sí, así es. Tienen confianza en usted y usted merece el aprecio, merece el cariño de las personas. Sí. Sí, gracias a Dios ahí. Yo le agradezco a usted, sinceramente a Dios le agradezco y a usted y a los que aportan. Y díganle que Dios me les bendiga. Bye. Que Dios les multiplique sus bendiciones. Sí. Ahí está, está bien. Y yo ya me siento más contento. Con el árbol. Y yo, y me llega el niño y me dice, papá me dice, mire que ya botaron en el coco. Sí. Yo sentía, yo oí. Qué alivio sintió usted. Y yo, gracias a Dios, porque ya no voy a estar con ese peligro, con ese pensamiento. Que se me va, me va a caer encima de la casita y me la voy a aplatar. Sí, porque es que estaba altísimo y los cocos al caer, ay Dios, de un sol iban a caer ahí en la casa. Sí, así es. Pero mira, gracias a Dios, don. Sí. ¿Cómo se llama, don? Leonardo. Ah, ajá. Don Leonardo. Don Leonardo, sí. Es que el primer día él iba a hacer eso, de buscar, de hecho fue, pero no encontró, dice. Y yo también fui a buscar. Ajá, igual el segundo día también, o sea, estos días atrás se había tratado de buscar gente que viniera a volar acá en el palo. Pero gracias a Dios hoy lo pudieron hacer. Hasta aquí cayeron unos cocos y gracias a Dios que no había nadie en ese campo. Sí. Pero sí, gracias a Dios ya. Pase a comer su alimento. Ah, bye, así es que. Sí, vamos a, ahí vamos. Aquí ellos ya almorzaron, este. Bye, ahorita voy. Ahí está Danielito comiendo mi nuta de jarabe. Ya lo último. Vaya amigos, aquí ha sucedido algo que ya les voy a explicar. A don Roberto se le va a colocar luz, pero va a salir un poquito más. No hay más amigos, porque ya voy a poner a don Ernesto que nos explique por qué razón no le podemos poner, digamos, directamente a él, por lo que él dijo, de que él tenía, digamos, de un solo para muchas casas. Y para hacer que él le salga menos, vamos a hacer, vamos a tratar de hacer eso. Así, para ver un circuito, ya voy a ver ahí adentro y si se puede, la está adondando. Por la caja es increíble. Hay que comprar otra, va. Sí, está. El de uno, ¿de uno qué? Un circuito. Un circuito. Un circuito. Se tiene para todos. Sí, supuestamente tiene que ser de ocho. O de cuatro. De seis. O de cuatro se puede poner para distribuirle a él los circuitos que, pero como le digo yo, va a quedar. Por lo menos, fíjense que de aquí, digamos, van a ser tres casas, allí. La Jenny, cuatro casas. La que manda el barrio, cinco. La, 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 está la, noemí, seis. Allá nosotros, digamos, siete, siete casas. Las que le damos, lo eléctrica. Ah, ¿qué le da? Ah, y de aquí también tenemos. Con este son ocho. Sí. Ajá, pero para que le salga menos. Sí, vaya, por lo menos. Yo, yo pienso ahorita, va, pienso. Que, a ver, por la situación económica, pienso yo. Que, por eso, hay que dar tres casitas para aquí. Las de atrás, las que están a la par de don Roberto. Ya le sale menos. Que tenga sus dos, digamos, independiente de todo aquello. Ajá. Sí. Sí. Porque de aquí es donde le van a dar luz a don Roberto, amigos. Y no se puede así con todo esto. Sí, viejo, no se puede. Dicen porque ya don Ernesto se fijó de que es de un, de un circuito, dijo, ¿verdad? Y para que funcione a la cantidad de casas que le da luz, tiene que ser por lo menos de, de seis, seis circuitos. O cuatro, dijo él. Entonces vamos a comprarle una caja de esas. Y de ahí se le va a pasar luz a don Roberto y a las dos casitas que están ahí a la par. Porque, de manera, pues, de apoyarle ahí un poco ahí a él. Aquí ya está contando los metros. Don Ernesto, solo ahí son trece metros. Trece metros hasta acá, ve. De aquí son... De aquí son... Bueno, no sé cuánto está ahí. Ah. Si ponemos en este cuarto, así queda bien acá a la de. Pero, ¿verdad? Porque nos atrevemos a la de allá. Ajá, sí. Hasta aquí, seis. Serían 16 metros. Quiero ver, 16. ¿Hasta donde don Roberto? Sí. Para los Roberto, 16. ¿Quiero ver, pero ya no está allá, va a 16, digamos, 17 metros. Llegando para abajo. 17, va a ir ahí, hay que sacar el traje, ¿te ven? ¿Se tiene otro que es? Ajá, hay unos dos metros al cuartón que sería para el foco. ¿Dónde viene el toma? Aquí en la entrada, porque el que le cuesta ver un poquito, ajá, para encender el, ajá, el toma, el toma, aquí ve, aquí, porque le puedo poner una mesita aquí, o un ventilador para camas, allá al fondo. Entonces, abajo de la, abajo de la casa térmica. Ajá, un toma. Entonces, sería, quiero ver, una toma. 17 metros. Ajá, 17, hasta ahí. Póngale unos 20. Ajá, un 20. ¿Por qué te diría de una medina? Ajá. Vale, solo aquí donde don Roberto son 20, 20 metros. 20 metros. ¿Y falta el del corredor? Pues sí, por eso. O sea, no, o sea, 20. ¿20 metros estamos hablando de la casa térmica a la casa térmica? O sea, del voltaje central, de la puerta, ¿eh? Ajá. Ya, además, ya es más flexível. Espérenme, voy viendo un cuaderno acá. Vaya, ahorita me van a decir qué es lo que van a necesitar ahí de cuánto de costaneras y láminas para arreglar ese baño. Pues con este tema de la luz, amigos, sí se nos va a ir un poquito más porque se está tratando también de, ya que él le está brindando ahí la luz a don Roberto para que no le salga mucho. Porque ya con eso que vamos a hacer, de que con eso nuevo que se va a colocar y al pasarle a la casa de don Roberto y a esos dos cuartitos, porque no son ni casitas, solo tienen dos foquitos cada casita, ¿verdad? Entonces, ahí va a quedar así. Ya con esas tres casas, pues, se le va a ir menos. Porque sí le sale bastante luz a él. Así es de que, pues, vamos a hacer eso, ¿verdad? Como una forma también de apoyarlo a él. Él no lo ha hecho porque, pues, no ha podido, ¿verdad? No cuenta con los recursos económicos para poder hacer eso. Así es de que, para que también don Roberto tenga buena luz y para evitar también un corto o algo, ¿verdad? Sí, gracias. Para evitar un cortocircuito o algo, algún problema ahí de luz, pues, también por eso se va a hacer eso, ¿verdad? Pero lo importante es que quede más seguro aquí, don Roberto. ¿Y la canaleta qué? Esa de lunes la van a poner la canaleta. Sí, ¿sabes qué? El canal. ¿Y aquí? Miren, amigos, aquí nos está regalando aguacate. Él le mandó a cortar un montón de aguacate, mírenme. Miren. ¿Puede, me llame? Sí, tome. Ah, gracias. Mira, hijo. Allá deja, allá deja. Qué rico. Hay que lo dejen allí. Aquí está regalando, ¿eh? Es que tiene lleno los palos. Yo había visto uno, pero tienen más palos de aguacate. ¿Cómo es usted? Cristo. Cristo. Ah, Cristo. Adán lleva. A él. Ah, Levi. Ah, Levi. Ah, Levi. ¿Dónde lo más? ¡Uh! ¿Qué, Levi? Se lo voy a llevar a mis abuelos. Vaya, bien bendecidos, ¿verdad? Bendiciones, hermano. Ajá. Hola, yo creo que nos va a llevar. No, no nos voy a llevar. Gracias. Bye, ya vemos. Vamos. Ah, bye. Gracias. Bye. Bienvenidos mañana. Bye, gracias. Bye, gracias. Se va bien. Bye. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.